Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estas muy arrepentida, que echa que a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, y escogiste un mal momento Hoy te alejas tu de mi, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estas muy arrepentida, que echa que a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, y escogiste un mal momento Hoy te alejas tu de mi, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro